Música Bienvenidos a un nuevo video Hoy volvemos al universo de los Power Rangers El personaje de hoy es Skylar de Leon ¿Quién es? El Ranger asesino Primero, no fue Ranger, pero si asesino Participó en un capítulo de la serie Skylar Julius de Leon fue un niño actor estadounidense, es hijo de John Jacobson, un traficante de drogas y convicto violento. Su madre es Lynette Bridget, una adicta adolescente fugitiva que había sido abusada de niña. ¿Fugitiva de dónde? No lo especifican. Así es Wikipedia. ¿Está claro? Ok, polilla. De León empezó a trabajar de guachín en comerciales y a los 14 participó en los Power Rangers. De adulto cuenta la leyenda que no memorizaba los guiones. Razón suficiente para que los productores te digan Deja, pibe, nosotros te llamamos. Razón suficiente para que Skyler cayera en la falopa en una vida delictiva. A los 20 se anotó en el cuerpo de Marine de los Estados Unidos. Pero a los 15 días desertó. Sí, no bancó nada. Decidió huir a México. Lo engancharon y le dieron de baja por desobediencia. Y sí, no le van a dar un premio. Es lógico. ¿De qué se lo acusó? De nada más y nada menos que del asesinato de Thomas y Jackie Hawks. Fueron asesinados el 15 de noviembre del 2004. En abril del 2009, Skylar Julius de León, Jennifer Henderson, Alonso Machain y John Fitzgerald Kennedy. Sí, parece una joda, pero no. Así se llama. Fueron declarados culpables de los cargos relacionados con los asesinatos. La cosa está así. El matrimonio puso en venta un yate valuado en un millón de dólares. Y Skylar se contactó con la pareja para comprarlo. Al principio, el señor Thomas, que era un oficial de libertad condicional retirado y ex fisiculturista. Lo de ex fisiculturista se entiende. Quiere decir que antes era fisiculturista. Ahora, ¿ex oficial de libertad condicional? Supongo que se refiere a que ya no es más oficial de libertad condicional. ¿Pero qué carajo es un oficial de libertad condicional? Una cosa que solo los yanquis deben saber. Cuestión que la primera reunión fue cautelosa en tierra. Y Skylar se presentó como un buen padre de familia porque cayó con su germo embarazada y con su otro hijo. El matrimonio pensó, son una familia confiable. Cerraremos el trato en alta mar. Moraleja, nunca cierres un trato en alta mar. Thomas y Jackie Hawks fueron vistos con vida por última vez la mañana del 15 de noviembre del 2004. Cuando se encontraban mal adentro, los cómplices Alonso Machain y John Kennedy aprovecharon para reducirlos. Y acá hay que usar la imaginación porque Wikipedia y casi todos los portales son una porón. La información es escasa. O sea, viejo, los detalles hacen a la historia. ¿Cómo es eso que los cómplices redujeron? ¿Cómo carajo? ¿Cómo cayeron al yate? ¿Acaso permanecieron quietos ahí durante toda la noche? Fueron en helicóptero, en submarino, en tren. ¡Qué hijos de puta! No te informan bien. Bueno, supongamos que fueron en un barco chiquito. ¿Qué sé yo? Entonces ahí obligaron al matrimonio a firmar los papeles de la compra. Y lo que sí está especificado es que los amordazaron y los maniataron. Y no conforme con eso, los ataron al ancla. Y los arrojaron al mar. El cuerpo de los Hawks nunca fue hallado. La verdad que Skyler y su banda son terribles hijos de remil putas. Sentencia y condenas. Todos a la final. Culpable los cuatro. Skyler de León y su esposa Jennifer Henderson fueron condenados por el asesinato. De León y Kennedy fueron condenados a muerte, mientras que Henderson fue condenada a dos cadenas perpetuas de prisión sin libertad condicional. Alonso Machain aceptó un acuerdo con el fiscal después de testificar para la fiscalía en los juicios de De León y Henderson y Kennedy. Fue condenado a 20 años y cuatro meses de prisión. O sea que él fue el que confesó todo. Moraleja, si cometés un crimen y te agarran, confesá. Investigation. La policía empezó a preguntar sobre la desaparición del matrimonio. El 26 de noviembre del 2004 se hizo un intento de acceder a la cuenta bancaria de los Hawks en México. La familia fue notificada y presentó un informe de persona desaparecida en el departamento de policía de Carlsbad. Qué mierda estos nombres. El 29 de noviembre del 2004 la policía se entrevistó con Skyler de León. Les dijo que él había sido Power Ranger de chico. Nada, mentira, cualquiera. Le dijo que él compró el barco de los Hawks y le mostró los documentos de prueba de compra. Dijo a la policía que dejó a los Hawks en su automóvil con su dinero. Pero negó haber estado en el auto con ellos. Y nombró a Alonso Machain, su cómplice, que es un ex funcionario de prisiones que De León conoció en la cárcel por robo. Lo nombró como testigo de la compra. La razón por la que compró el barco, según él, era que tenía la intención de lavar dinero. Sí, escucharon bien, esto le dijo él a la policía que tenía la intención de lavar dinero relacionado con un robo a mano armada en el 2002 por el que había sido declarado culpable. Pero pelotudo. En un giro totalmente inesperado del caso, en marzo del 2005 Machain confesó el crimen y fue detenido por estar relacionado con la desaparición de la pareja. Junto con De León, su esposa Jennifer De León y Kennedy, Kennedy se declaró inocente y Skyler De León inicialmente mantuvo su inocencia, alegando que no estaba presente en el momento de los hechos y especulando que la pareja fue asesinada por un asunto de drogas que salió mal. ¿Qué dice? Señor, ¿qué está diciendo? Si yo soy policía le pregunto, ¿qué sabe usted de ese asunto de drogas que salió mal? La verdad que encima de asesino es reverendo pelotudo. Bueno, la pareja de León se divorciaron, él y Kennedy condenados a muerte. Ella condenada a pudrirse en la cárcel y Machain a 20 años y 4 meses. Pero... Aún hay más. Mientras estaba sopre, fue acusado de intento de asesinato. ¿A quién? Escuchen esto, eh. A su padre y su primo. Sí, todo mal. Pero a quien sí mató fue a Sean Sharvey, de 45 años, quien fue encontrado degollado en una carretera en México en el 2003. Sharvey era un compañero de celda del actor. Cuando descontaba 4 meses de prisión por falsificar dinero, luego de su liberación, Sharvey recibió 50.000 dólares de una hipoteca de unos apartamentos y decidió viajar desde Anaheim a México, con el dinero para invertirlo en un supuesto negocio con su nuevo amigo. Sharvey, más tarde, fue encontrado muerto y sin su dinero. El padre y el primo de De León, abro paréntesis, quien fue acusado como cómplice del asesinato, de Sharvey, cierro paréntesis, se consideraron testigos importantes en ambos casos del asesinato. Motivación suficiente para que De León considerara atentar contra ellos por saber demasiado. Todo de película esto. Otro tema. El 13 de marzo del 2008, Skylar De León intentó cortarse el pene con una cuchilla de afeitar. Luego de que le curaran el chot, el amigo, dijo que lo hizo porque quiere ser mujer. De hecho, los abogados defensores alegaron que el asesinato del matrimonio fue por eso, para hacerse un cambio de sexo. Un manotazo de abogado. Los abogados, al día de hoy, trabajan para que no lo ejecuten, ya que el 10 de abril del 2009, De León fue condenado a muerte con inyección letal por el juez superior del tribunal del condado de Orange, Frank Fissel. Sentencia que a la fecha no ha sido ejecutada. De León, actualmente, es un recluso que espera su ejecución en la prisión estatal de San Quintín. La Yapa ¿Por qué se instaló el rumor de que él era el Power Ranger rojo? Simplemente por la prensa amarilla, para agrandar la noticia. Gracias a que soy un curioso de mierda, cuando busqué esta info porque al principio los medios de comunicación lo informaron para el orto, creí que se trataba del doble de Jason. Y para mi sorpresa, me enteré que los Power Rangers es una serie asiática. Imposible que Skylar haya sido un doble, ya que las escenas de pelea son una grabación original de la serie original. Y Estados Unidos, cuando la compró, obviamente, ayornaron el formato para Occidente. Y si no me creen, veamos un poquito del drama de la bruja Bandora. Son re turbios, perturbadores los originales. Pobre Rita, va Bandora. Los Rangers les mataron a su bebé. Mamá. Pero al parecer, mirá esa mirada, se quiere expropiar de este. Bueno, en un futuro hablaremos más de la serie original, y del resto de los personajes que a todos les pasó algo. De hecho, se habla de la maldición de los Power Rangers. Bueno, hasta acá el video de la fecha. Pulgar arriba si el video te gustó. Si no te gustó, pulgar arriba también. Dejame un comentario lindo acerca del video. Sí, lindo tiene que ser el comentario. Suscribite al canal, activá la campanita. ¡Se los ruego! Si no lo hacen por mí, háganlo. ¡Háganlo por Gardel! ¡Por el tango! ¡Nosotros los argentinos les dimos el tango! Suscríbanse al canal de Mariano City Guiliano, que es el que me hace las miniaturas. Mariano City. Síganme en todas mis redes sociales, que tengo dos, nada más. ¡Nos vemos en el próximo video! Y ahora sí, después de hacer todo eso, háganle caso a mi abuela Petrona. Suscríbete al canal y anda a contarle a tus amigos y amigas. Punto.